Denuncian politiquería en actual gestión UAS San Francisco de Macorís. El Bloque Unitario de Servidores Universitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS en su recinto San Francisco, compuesto por las corrientes Roberto Dubergé, Narciso González y el Frente Sindical Social Demócrata, realizó ayer una rueda de prensa expresando su preocupación por la situación actual que califican de atropellantes de la gestión liderada por el maestro Roberto Marte. Según informaron, se han realizado alrededor de 452 contrataciones de miembros del partido de gobierno de un total de 700 previstos quienes ocupan funciones en diversas dependencias del Estado. Se menciona la explotación laboral de algunos trabajadores, la falta de personal en departamentos esenciales y la falta de acción por parte de los líderes sindicales. Asimismo, señalaron que las autoridades locales han permitido que la UAS se convierta en una especie de ayuntamiento y han nombrado a algunos dirigentes de la organización política en cargos innecesarios. De modo que criticaron además la falta de respuesta de la dirección actual de la Asociación de Empleados Universitarios de la UAS o DEMU ASFM ante estas problemáticas, por lo que también alertan a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre el creciente grado de politización. Ahí están las imágenes de apoyo, hay declaraciones, así es que vamos a escuchar las declaraciones, me imagino que será la lectura de Benito Antonio, que lo vemos ahí en pantalla. Allá adelante. El suplente y delegado han permitido y permiten que las compañeras de mayordomía estén superplotadas, una para realizar la limpieza de los tres niveles de un edificio. En tanto, el director general, Marte García, usa las tarjetas de los conserjes para nombrar a niños lindos y colarlos en oficinas como control docente. Ante lo señalado, el delegado y suplente se hacen los chivos locos y miran hacia otro lado, permitiendo que persista la falta de personal en departamentos como seguridad, mayordomía, protocolo, finca, ornato, control docente y su centro cotubia. En los próximos días, agresaremos la lucha para que se dejen sin efecto las contrataciones y nombramientos de personas que en este momento ocupan otras funciones en el Estado. El centralismo dirigencial con que se está manejando la presente gestión de ASODEMU San Francisco, abogaremos para que se retome la conquista sostenida y quitada por la actual gestión, entre ellas el pago extraordinario por los trabajos de los sábados, exigir el pago de diferencia laboral que se les adeudan a algunos servidores y finalmente la vuelta al trato humano que merecen los trabajadores. Bien, mis amigos, ahí están las declaraciones, parte del contenido, de la rueda de prensa. Que dieran esta coalición de grupos de la Universidad Autónoma. Aquí están las corrientes más levantistas de la UAS, que son la Roberto Dubergé, la Narciso González, el Frente Sindical Socialdemócrata es un poquito más suave porque es el frente que viene del PRM, me imagino del PRD. No sé si ese frente sigue en el PRD o pasó al PRM como pasó con el PRD en su gran mayoría. Pero bueno, vamos a saludar a Carolina Medina que está con nosotros. Buenos días, Carolina, vestida de garza blanca. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Buenos días, Yerjan. Y pues aquí estamos, vamos a continuar inmediatamente. Cómo no, cómo no. Muy bien, entonces, Yerjan la Antigua, sí, señor. Miren, a los amigos de la universidad, cuando se va a hacer una denuncia, se hace la denuncia responsable. Mire, yo no tengo aquí, en el texto que me entrega la producción. Que son básicamente las declaraciones. Exacto. Yo no tengo la información completa. Porque si usted dice, hay gente cobrando o han convertido esto en, verdad, en un recinto del PRM. En un ayuntamiento. En un ayuntamiento y se dice, mire, aquí está fulano, 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 fulano. Por ejemplo, según yo he escuchado, no lo puedo confirmar, Nefi Molina está, mi amigo Nefi Molina. Supuestamente él está nombrado ahí en la UAS y también, lo estoy buscando aquí en la nómina del Ministerio de la Juventud, porque hasta donde yo sé, él era el director regional del Ministerio de la Juventud. Pero, ¿qué pasa? Pedro, tú puedes enfocarme aquí de un prontito. Cuando usted entra al portal de transparencia del Ministerio de la Juventud. No está tan transparente. Observe aquí, señores, miren. No hay nómina. La gente no se da cuenta porque este país nadie investiga. Miren, nómina de empleado, eso está vacío. El Ministerio de la Juventud. Ah, pero eso está online, miren. Eso no es que yo me lo estoy inventando, eso no es una foto. Miren que lo estoy moviendo. Entonces, cuando tú vas al portal del Ministerio de Educación, que es este, tuente de transparencia, miren ahí todas las nóminas, porque eso es de ley. Eso es obligatorio. Entonces, me gustaría preguntarle, porque no tengo la información. Porque, una, no puedo confirmar si Nefi está todavía trabajando en el Ministerio de la Juventud como director regional, porque no, la nómina no está ahí arriba. No sé para dónde la mandaron. Donde tiene que estar, no está. Y saber si él está aquí, eso es fácil, porque se supone que la UAS, aunque esté centralizada, miren la nómina ahí de educación, por eso es que yo encuentro a la gente que cobra. Los que están en Nueva York, por ejemplo, y así. Ahí es que yo lo encuentro porque, pero esos son miles de páginas que hay que leerla una por una. Entonces, ¿qué sería lo importante? El insumo de... Claro, porque ya todo, el que se cree que la cosa es como dice, o como antes. No, ya no, ya a usted le pagan medio peso del gobierno, y no es verdad que usted no va a salir con ningún lado. Por algún lado te sale. Por algún lado te sale. Eso no es que diga. ¿Quién te ha cobrado? Mira que yo, o lo ponen como contrato, o te ponen en la nómina. La denuncia siempre se va a salir. No hay forma de que el gobierno logue un peso sin que quede registrado. Entonces, sería importante para robustecer la denuncia, Benito, lo nombre. Mira, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, que son cuadros del PRM, y así nosotros podemos entonces darle veracidad a lo que ustedes están diciendo. Porque, por lo tanto, es un enunciado. Bien, gracias. Carolina. Mira, muchachos, hay otras declaraciones muy serias, donde él cita nombres. Cita a la gobernadora, cita a Franklin Romero. ¿Cómo? Yo la tengo aquí. ¿Cómo que lo cita? Que están trabajando en la... Que son funcionarios del gobierno, y son quienes de alguna manera han auspiciado esto. Más adelante se lo paso, o lo podemos poner aquí en producción. Igual es un enunciado, porque lo que él tiene que decir es, mira, fulano de tal, está nombrado aquí como tal cosa, y es del PRM, y está, por ejemplo, en otro lugar. Porque tampoco, si no están en dos lugares, no es un pecado. Sí, el tema es la politiquería, claro está, faltan los nombres. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que la UAS es un reflejo de lo que es la sociedad dominicana. Sí. Lamentablemente. Eso que se vive ahí dentro es lo mismo que se vive en las instituciones públicas, en la calle, en la vida, y hasta en la empresa privada. Pero nos duele, porque estamos hablando de nuestra universidad, estamos hablando donde se forman millones y millones de dominicanos, estamos hablando de un tema sensible, estamos hablando de un tema de educación, estamos hablando de que esos recursos que deben de ir para mejorar la calidad de la educación, mejorar la parte estructural de la universidad, mejorar todo lo que tiene que ver, para entregarle a los estudiantes y a los mismos maestros una mejor universidad que se lo estén llevando gente en botellas. Eso es inaceptable. Y siempre hemos sabido que esto pasa, pero cuando llega a un punto de descaro, duele más y es peor y es mucho más grave. Según las declaraciones de este caballero, informaciones que desde antes nos han dicho gente de ahí dentro, de que hay gente de aquí de San Francisco de Macorís, de esos 700, porque esos 700 son a nivel del país. Que dicen los denunciantes. Dicen los denunciantes, que son a nivel del país. ¿Cuánto hay en San Francisco? No sé si tú lo has visto, Amado, pero yo he visto gente de San Francisco que trabaja en medios digitales, en la UAS, en los pasillos, haciendo nada porque no tienen nada que hacer y que están nombrados. Me comentaba alguien ayer de Santo Domingo y me decían, lo que pasa es que desde la dirección nacional se están creando núcleos de partido del PRM en los diferentes recintos de la UAS. Porque hay gente que tiene intereses de ser candidato presidencial, porque aquí todo el mundo quiere ser presidente. Entonces se están creando esos grupos políticos por ciudades, por pueblos dentro de la UAS para que sean los voceros de ello hacia la sociedad, porque la UAS es un ente importante en nuestra sociedad, en nuestro país, y tiene importancia al exterior, hacia afuera, hacia las calles, hacia las comunidades. Tiene poder. Entonces tienen gente, han metido grupos de gente para que hablen o trabajen para esos proyectos que tienen particulares políticos. Bien, gracias Carolina. Cierro diciendo, amados, sí, sí, no, porque es que, sí, cierro diciendo, o sea, tenemos esta denuncia, tenemos esto que muchos sabemos que pasa, tenemos grupo ahí dentro que parece que no saben lo que está pasando, gente que es muy preocupada por los temas de la UAS y de San Francisco, que hace muchas manifestaciones, que cerraban muchas docencias, pero no sabemos dónde están. ¿Qué va a pasar con esto? Sería mi pregunta final. ¿Qué va a pasar con los cuartos de los dominicanos, de los maestros, que me dicen que le están descontando y que de viático, sin muchos profesores estar viajando, para dárselo a esa, para ponérselo a esa nómina? O sea, ¿qué va a pasar, amados José Rosa, Francis, Yerlán, amigos televidentes, con este nivel de corrupción que hay en nuestra UAS? Bueno, buenos días, Francis. Buenos días, amados, buenos días, Carolina, Yerlán y amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Adelante con el tema. ¿Qué decirle? Lo que tú quieras. Si algo develábamos aquí en el pasado periodo, justo cuando iniciaba las labores de director de la UAS Recinto San Francisco, nuestro dilecto amigo, ¿cómo es? Robertico. No, no, Robertico. No, no, Miguel Medina. Miguel Medina. Ah, Miguel Medina. Sí, fue que leí el nombre de Roberto y no era de él que iba a hablar. Y le pregunté, ¿cómo es posible que la academia sea una entidad en la que se negocia y se hace proselictismo? Y yo he escuchado que muchos guasdianos con esa ínfola de grandeza decían, la UAS es el reflejo de la sociedad. ¿Lo recuerdan esa frase? Y precisamente Medina decía, yo vengo a transformar eso. Porque debe ser el reflejo de la sociedad en la transformación de la sociedad, no en el andamiaje que una sociedad politizada hasta los tuétanos, como somos nosotros, porque aquí todos somos politólogos y estrategas políticos y tenemos opinión y demás. ¿Por qué? Porque la academia de altos estudios más importante de la República Dominicana se ha aposentado allí todas las ramificaciones políticas, movimientos y demás, y hacen proselitismo en todos los lugares del país. Ahora, qué pena que en la gestión de Roberto, él no haya podido cuidar lo que había sido una especie de retiro de ese proselitismo político, y en cambio lo estén acusando de instalar allí una especie de movimiento político partiendo de la gestión, que es lo que yo entiendo estos grupos populares, o estos grupos que operan dentro de, que son propios de la UAS, estudiantes y demás. ¿Por qué? Porque la academia debe mantenerse un tanto al margen y hacer proselitismo académico. Tiene que procurar por todos los medios de evitar verse politizado, como se le ha juzgado. Por significar esto, que más que el reflejo de la sociedad que está un tanto dañada, golpeada por los cambios y la transculturización, no se puede llevar lo malo a la UAS. Debe llevarse lo bueno a la UAS. Debe promoverse lo bueno a la UAS. Debe promoverse la identidad nacional. Debe promoverse la democracia. Debe promoverse el estudio, la investigación. Especialmente la investigación. Y especialmente la investigación. Hago énfasis. Bien. Gracias, Francis. Miren, la UAS es más vieja que la República Dominicana y más vieja, ¿cierto? Que Latinoamérica, ¿cierto? En el 500 y pico de años. Exacto. Y está ahí. No ha ganado un premio nunca. ¿Eh? No ha ganado un premio nunca. Yo te voy a explicar por qué. ¿Cómo fue? Es que Pisa no lo evalúa. Yo, yo digo, la UAS está y está ahí. 500 y pico de años y está ahí. ¿47, 48? En 1538. No la han podido tumbar. No la han podido hacer desaparecer, que hubiese sido el deseo de muchos. Ahora, te corrijo algo. La UAS, la UAS ha sido un refugio de políticos, de políticas, desde que abandonó o desde que salió del ala protectora del perínclito. Ya. O sea, desde 1961, cuando se inicia el proceso de la reforma. Dios mío. Ustedes están escuchando eso. Renovación, la UAS se convierte en una entidad con una visión y un criterio político. Pero no solamente eso. La UAS fue la única institución contestataria de verdad contra la politiquería de los políticos dominicanos durante los periodos después de Trujillo. Pero también la UAS estuvo del lado del pueblo dominicano durante la guerra del 65. Pero también la UAS fue la única institución que se le plantó a Joaquín Balaguer en su gobierno de muerte, sangre, terror y persecución. Pero también la UAS ha sido la única entidad que ha dado la mayoría, el 90% de los profesionales de este país han salido de ahí. Todos los presidentes que hemos tenido han salido de ahí si es que son profesionales en una rama. Entonces la UAS hay que verla con otro criterio. La UAS hay que verla de otra manera. Yo no tengo elementos de juicio para decir que lo que denuncia Benito Antonio está ocurriendo o no. Tendríamos que hacer un proceso de investigación. Ahora, todos los directores que ha tenido el CURLE, luego Recinto San Francisco, han llevado gente de su confianza a su alrededor para hacer el trabajo. Y eso no es malo. ¿Qué es lo malo? Que tú en esa actitud pierdas el criterio básico de que tú no estás en una entidad cualquiera. Tú estás en una academia. Y lo que debe privilegiarse en la academia, cuando tú nombras a alguien de tu confianza, tú tienes que privilegiar el hecho de que esa persona tenga una conciencia clara de lo que es una academia. De enseñanza, de formación, de investigación, de relación con la gente, de lo que llaman extensión. O sea, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Yo no sé si el maestro Roberto Marte está haciendo eso, pero sí le digo desde aquí, cuando haga cualquier movimiento, que piense que está haciéndolo en una academia y que lo que tiene que hacer es académico. Ahora, si eso es verdad, si eso es verdad, lo que dice Benito Antonio, y me llama la atención el hecho de que hay grupos que son contestatarios, que se unieron, como son la corriente Roberto Duvergé, que es una de las más duras, de la más levantista. Que nunca vemos a Benito Antonio. Tampoco. Al frente de... Porque siempre ha sido un mediador comunicacional dentro de la URG. La corriente Narciso González, es una corriente de mucha importancia dentro de la universidad. Y el Frente Sindical Socialdemócrata, que no sé si pertenece al PRM o pertenece porque el FUS desapareció. El Frente Universitario Socialista Democrático, que era del PRM, desaparece y se crea esta entidad. No sé si esta entidad sigue con el PRD o está con... Bueno, eso no lo tengo claro. Bueno, sí, sí. Bueno, y está identificado con la cicla. Sí. Esa es la parte. Exacto. Entonces, una cosa. Yo me resisto. Y siempre, desde que he tenido uso de razón, política y social, con el compromiso de ciudadanos responsables, nunca he dejado de reconocer la vida pasada de la República Dominicana en la dictadura. Pero nunca he reconocido públicamente algunas de las condiciones que establecía el Sátrapa para poder gobernar en su estado de dictador. Y es que tú haces una diferencia y me corrigiste. Cuando cambia la academia per se y lo dices que Trujillo protegió, mantuvo a la UAS como academia y que a partir de su muerte es que se genera todo ello. Hay un elemento importante, por ejemplo, de la dictadura de Trujillo. Los derechos de las mujeres de manera irónica se adquirieron en la etapa de Trujillo. Mira, muchachos. Las mujeres no tenían derecho a nada. ¿Cuál es la idea que prima en la UAS? Ni de tener una propiedad. ¿Cuál es la idea que prima en la UAS? El tema democrático. ¿Por qué? Porque mientras Trujillo estuvo ahí y mientras Trujillo protegió a la universidad o por lo menos como todo estamento público del país Trujillo lo manejaba, solamente se escuchaba una sola campana. Ahora, al momento de venir el movimiento renovador, la UAS se abre a una democracia donde todos caben. Incluso es tan así que en la UAS hay un movimiento balaguerista. Ahora el Partido Reformista está muy en el suelo, pero había un movimiento balaguerista. Adelante. Para presentar el cortecito donde habla... Ella va a presentar un videíto donde abunda sobre el tema que estamos tratando. Adelante, Carolina. Vamos a poner el corte en el chat de Carolina Medina, muchachos, donde él cita de manera puntual, Benito, en el video donde cita a la gobernadora, cita al senador Franklin Romero y menciona a las regidoras que todos sabemos aquí. Bueno. Digo, pregunto. Sí, él dice a la regidora. Sí, sí, se ha escuchado de que ya supuestamente tiene unos vínculos, unas influencias. Al director de la juventud. Vamos a ponerlo desde cero, muchachos. Vamos a escuchar. Y nos dan retorno. Los locales han consentido convertir la UAS San Francisco de Macorís en un ayuntamiento y han nombrado algunos dirigentes de esa organización política personal y innecesario que no hacen falta trabajadores de oficina. Además, laboran en otras instituciones del Estado realizando funciones de dirección de la Secretaría de la Juventud, de regidoras en el ayuntamiento, entre otros espacios. Por igual, se espera que el PRM siga engullendo la UAS San Francisco dada las reiteradas solicitudes hechas a la dirección general de la UAS San Francisco bajo la firma del senador Franklin Romero, la gobernadora Nacio Mara Cortés y Olmedo Cava, este último presidente provincial del PRM, todo ante la muda complicidad de los aliados de la dirección general en el Consejo Directivo de Recinto. Sin lugar a dudas, resulta escandaloso lo ya señalado, pero no es aún más el hecho de que la actual dirección de la Asociación de Empleados de la UAS Recinto San Francisco Miren, yo le voy a decir una cosa a los funcionarios que están ahí, si eso que Benito denuncia es verdad, dejen la UAS quieta, dejen la UAS quieta, porque la UAS es una academia, eso no es un coto para política, eso es una academia, aun cuando hay un entorno democrático donde todo el mundo puede plantear sus opiniones, sea comunista, sea socialista, sea adorador del diablo, sea adorador de Jesucristo, quien sea, la UAS es así, ese es su idiosincrasia, ahora, dejenla quieta, les recomiendo dejenla quieta. Yo quiero entender si fue eso lo que él quiso decir cuando Jan diga... Fíjense ustedes que aquí en la nota que tenemos no habla de nombres y yo temprano hacía referencia a Nefi Molina porque había escuchado de que Nefi estaba en la UAS y decía pero cómo va a estar en la UAS si él está en un cargo en el Ministerio de la Juventud por eso inmediatamente le presenté al pueblo entré a la nómina y no está. Estaba así a la nómina. Entonces, te estamos ahora llamando a Nefi Molina que está obligado, oye lo Nefi, obligado a responder ante esta denuncia ve si tú estás trabajando en el Ministerio de la Juventud y empezamos a solicitar a la gente de la UAS la nómina para ver si Nefi Molina está ahí y lo comprobamos y a la regidora también tan sencillo como eso a la gobernadora a Olmedo Cava déjame ver si yo entendí Carolina y amables televidentes es que se define una denuncia en que Roberto Marte también ha hecho unos espacios laborales para favorecer salarios de canchanchanes es eso creando cuadros políticos no, los salarios son los de los de menos es eso lo que dice Carolina creando cuadros políticos y es en todo el país que lo están haciendo y como dice Benito San Francisco de Macorís no se escapa de esa realidad y cita de manera puntual a los principales funcionarios del partido de gobierno no saben ellos es una locura no saben ellos que desde afuera como decía Amado y yo había dicho al principio sobre la academia e hice énfasis sobre la academia tanto a los funcionarios de alto rango del propio PRM que están incidiendo y están motivando presionando a esa comunidad universitaria o a esa administración universitaria traten de alejarse de ahí porque el proselitismo de los estudiantes hacia afuera está en los lugares donde viven los estudiantes y cada cuadro está en sus casas es decir en la academia se va a estudiar se va a proceder al conocimiento y a la investigación pero no no utilizar como escenario ese lugar porque es académico vamos a buscar la nómina de la UAS de una vez miren miren el asunto yo tengo entendido que Franklin vamos a tener algún contacto en algún momento la nómina está aquí tiene que haber un tiempecito para buscarlo no busca déjame miren miren